¿Qué tal? Bienvenidos. Los hosteleros de Cartagena han vuelto a concentrarse esta vez frente al Palacio Consistorial para reclamar ayudas. Hostecar mandaba un comunicado pidiendo al equipo de gobierno que la comunidad tomase medidas urgentes ante el declive del sector. La alcaldesa y vicealcaldesa de Cartagena se han reunido con representantes de los hosteleros y tras más de una hora de negociaciones parece que los acuerdos han sido beneficiosos para todos. Desde el ayuntamiento garantizan las ayudas a un sector que dicen lo está pasando mal. Se concentraban ayer frente a la Asamblea Regional y hoy lo han hecho en el Palacio Consistorial. Llevamos mucho, mucho tiempo sin ingresar un duro. Los hosteleros siguen reclamando ayudas. Todo lo que podamos conseguir será bueno para nosotros, cualquier cosa, porque estamos desesperados. El ayuntamiento no va a decidir cómo ayudar al sector porque qué mejor que el sector nos diga y nos orienta sus carencias, sus deficiencias y lo que les pueda ayudar más a salir de esta. Por eso el equipo de gobierno se ha reunido con representantes del sector para llegar a un acuerdo que les permita subsistir el tiempo que tengan que seguir cerrados. Sorprendidos también porque nos han recibido, han hecho hueco en su agenda y hemos tenido una reunión interesante y creo que de cara a futuro muy buena. Porque no hay ahora nada más importante que atender y escuchar al sector. Y vamos a trabajar con partidas abiertas, genéricas. Ayudas que desde el consistorio reclaman a los gobiernos regional y central. Necesitamos planes de rescate ambiciosos y claros y concretos. No necesitamos una burocracia farragosa que les lleve al aburrimiento. Ayudas concretas que sepan para lo que es y que nos sirve para salvar de verdad al sector que lo está pasando muy mal. Y es que aunque la incidencia en Cartagena esté bajando, la alcaldesa ve responsable que de momento no se hayan flexibilizado las medidas. Asegura que el lunes el municipio todavía estaba por encima del umbral. Haber metido a Cartagena en la flexibilización de las medidas hubiera sido un atrevimiento, una irresponsabilidad, una osadía que nadie hubiera entendido. No cumplíamos los criterios para que se nos fuera aplicando las medidas de flexibilidad en la hostelería. ¿Ustedes se imaginan que por no aguantar la presión el presidente o yo como alcaldesa hubiéramos accedido y a la semana tuviéramos que cerrar? Hubiera sido imperdonable, hubiera sido irresponsable. Por el momento este fin de semana la hostelería de Cartagena va a seguir sin servir en los locales y tendrá que esperar a la próxima reunión del comité de COVID. Es normal, es como si yo le digo a usted pues tres meses sin cobrar, sin ingresos y a pagarlo todo, puede ser. Empresarios y trabajadores insisten que este escenario se está haciendo muy largo. Es una situación súper complicada, cada vez más difícil, cada vez compañeros con que lo están pasando peor. Y agradecen que el ayuntamiento esté de su parte. Beneficios pues ir avanzando, es decir que no sea un parón, que no estemos ahí en dique seco y que entre todos pues consigamos dar pasitos firmes y ir evolucionando un poco. El ayuntamiento de Cartagena tiene claro que si hemos sido los más restrictivos a la hora de preservar la salud, también tiene claro que vamos a seguir siendo de los más proactivos a la hora de definir todas las ayudas. Los primeros seis meses va a ser para ayudarlos y los últimos seis meses para reactivar el sector. Han reivindicado por cuarta vez desde el pasado 12 de enero que el sector no tiene la culpa y aunque con medidas están dispuestos a trabajar, por el momento parece que van a tener que esperar. Este gobierno está dedicado a lo urgente y a lo importante. Lo urgente, la salud, salvar vidas y lo importante salvar al sector. Lo hacemos de forma simultánea. Hasta que se consiga doblegar la curva de contagios.